¡Suscríbete al canal! Y el peso es de 3, no está nada mal Es un escudo a tener en cuenta Para nuestro guerrero O clérigo, que también pueden llevar los clérigos Escudo Pues vamos a empezar A ver ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos que hacer el pino puente para conseguir este escudo 15 minutos Encontramos la guardia De los cosmonautas Seguimos con los cosmonautas Si no visteis el capítulo anterior Miradlo, porque eran bastante fuertes Vamos con mi Besecker Destruye torreón enemigo Vale, es de asalto Misión de asalto Y vamos acompañados De una tribu De una buena tribu Al ataque Esta pantalla me encanta en online Ahora vamos al medio de la pantalla Mira, ahí vienen los enemigos también Oh, los estoy viendo Lo habéis construido sin mí Yo quería ser... Es experiencia Te cubres muy bien Te cubres muy bien Vamos chicos Al asedio Nos están pillando la base Pero nosotros le pillaremos a ellos también No me gusta tener una base roja detrás Por el simple hecho Mira, no se están cambiando Se están cambiando las zonas Están cogiendo la base En nuestro castillo Seguro Buah Lo que tenemos ahí Por eso mismo he vuelto para atrás Porque estos nos querían hacer... Nos querían tomar el pelo Vale, cogiendo nuestra torre La torre de nuestra base Ahora tenemos que cogerla de centro otra vez Y procurar que no cojan el centro Y ya que sea el combate Ya las puertas de su base Otra vez nos han cogido la base Otra vez nos han cogido la base Está al 40% Tiene muy mala leche Muy, muy mala leche Se han roto la puerta, tío Nos ganan Nos ganan Son muy malos los que van con nosotros ¡Holo! Pues nos han fastidiado bien Vamos a empezarla otra vez Los comonautas Se han pasado tres pueblos Nos han tomado Nos han vendido la moto No he podido ir más rápido Pero bueno Ahora vamos a hacerlo Me ha quedado segundo Si es que encima hay un cosmonauta por ahí Ganador, ¿no? Sí El campeón que ha ido haciendo las bases Bueno Vamos a por ese escudo solar Me las van a pagar Bien pagadas La culpa ha tenido la inteligencia artificial De los que van conmigo Porque claro Me van siguiendo Cuando se ve perfectamente en el mapa Donde van los enemigos Si tú le das al mapa Sabes que van a por una torre u otra Estos granujas Estos granujas Uff Ya han llegado ellos Que rápido Que tío Que tío Que tío Que tío Lo que me ha hecho Muy buena Muy buena Porque no tengo yo el ataque Si no El ataque Vamos chicos 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 Eso nos ha destrozado ¡Uff! Menos mal que me he ido hacia allí Bueno, bueno, lo hemos conseguido ¿Dónde vas? Directo a coger la base Vamos a crear un ariete, si nos dejan claro está Venga, ariete Venga, ariete Creando Venga, venga ¡Bum! Hasta que tiene vida Oh, no lo han destruido Bueno, le hemos podido pegar un golpe a la puerta que le quita bastante vida Venga, 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 que nos han jugado antes Vamos a devolvérsela Están acabados Hemos entrado a la bestia, ahora sí que se la hemos jugado bien No volverán a este planeta ni a ninguno En serio, os agradecemos de lo más profundo del corazón No ha sido fácil, no ha sido fácil He visto que nos han vendido la moto al principio Y bueno, la segunda vez no vuelve a suceder, desde luego Y tenemos aquí nuestro escudo de luz solar Pues nada chicos, espero que os haya gustado No olvidar comentar y dar like Vamos a ver cuántos han matado 27, 1 ¡Qué bueno! No olvidar comentar y dar like Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego ¡Déu!